El bachillerato a distancia, ve arroba UNAM, es una alternativa para ti. Si por alguna circunstancia no cuentas con estudios en este nivel educativo, la Universidad Nacional Autónoma de México es la institución educativa y cultural más importante del país y una de las mejores de habla hispana. Y te ofrece la posibilidad de cursar el bachillerato desde cualquier lugar con acceso a Internet. Los materiales han sido desarrollados por profesores, científicos y humanistas con gran experiencia didáctica que te brindan la oportunidad de apropiarte de conocimientos y desarrollar habilidades útiles para tu vida, el trabajo o proseguir con tus estudios universitarios. Es un bachillerato con un diseño innovador sustentado en avances de investigación sobre procesos de pensamiento y educación, que aborda temas actuales y de interés. Está compuesto por asignaturas integradoras que combinan contenidos de diversas disciplinas, para así poder explicar fenómenos o responder a grandes interrogantes. El B.A.UNAM se estructura a partir de cuatro ejes disciplinarios que interactúan dentro de las asignaturas para lograr una experiencia interesante y muy motivadora, lo que promueve el desarrollo de habilidades que te permitirá tener mayor productividad y mejorar tu pensamiento crítico y analítico. El bachillerato está integrado por 24 asignaturas que puedes cursar en dos años, dedicando 20 horas de estudio a la semana. Las explicaciones son claras y las actividades te ayudan a construir tu propio aprendizaje. Tendrás la ventaja de contar con un asesor a distancia que resolverá todas tus dudas. Este profesor universitario revisará los trabajos que elabores y te apoyará para que tu proceso de aprendizaje sea exitoso. El bachillerato a distancia de la UNAM recupera las experiencias de más de 43 años de educación con modelos innovadores en las modalidades abierta y a distancia y aprovecha todos los recursos tecnológicos disponibles para lograr aprendizajes más significativos. El B.A.UNAM se ofrece en México a través de convenios con instituciones de educación superior o con las secretarías de educación de algunas entidades federativas. Estas instancias emiten el certificado que te permitirá acceder a estudios de educación superior de acuerdo con los requisitos de la universidad que ofrezca los estudios profesionales que te interesen. UNAM. Más de 460 años de historia de la educación media superior y superior en el continente y más de 100 años contribuyendo a forjar un México más próspero. UNAM. Más de 460 años de educación. Gracias por ver el video